Y no nos vamos a cansar de decírselo, no baje la guardia. En Puebla se mantiene un alto riesgo de rebrote de contagios por COVID-19 de no cumplir con las medidas sanitarias. El riesgo de un rebrote de contagios por COVID-19 sigue presente. En horas recientes, la Secretaría Estatal de Salud documentó en la entidad poblana 40 nuevos contagios y 6 decesos, situación que nos obliga a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias que todos ya conocemos. De esa manera, seguirá la desconversión de hospitales, misma que ya comenzó. No nos ha reportado ya pacientes COVID, por lo que sí creemos, por lo menos su área COVID está vacía. El hospital universitario sigue funcionando para toda su derechohabiencia. Y por parte de las otras instituciones, ya la desconversión hospitalaria ya también está activa. Entonces, estamos ya intentando reiniciar con el día a día, con la normalidad hospitalaria. Es importante mencionar que en el estado aún permanecen activos 78 contagios en 22 municipios. 138 pacientes están hospitalizados y de ellos 23 requieren de ventilación mecánica asistida. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Fíjense que este jueves así avanzó la jornada de vacunación. En el hospital del Niño Poblano. Abel acudió en tiempo y forma al hospital para el Niño Poblano a recibir la segunda dosis de la vacuna COVID, pero para su sorpresa tuvo una ligera reacción que seguramente muchos experimentaron. El dolor fue tolerable y sabe que pronto pasará. Mientras tanto, recibió estas indicaciones para aminorar las molestias. Como que duele el brazo, como que duele el brazo, sí, pero ya poco a poco, va pasando los minutos y se va quitando ya el dolor. Sí, pero sí, todo bien, sí, gracias a Dios ya tenemos la segunda dosis y vamos a seguirnos cuidando, sí, para, pues ojalá ya no siga más esto. Solo tardó 30 minutos y se fue a casa a descansar, pero está tranquilo y seguro porque ya tiene el esquema completo que le da cierta inmunidad al coronavirus. Me dijeron que ahorita después de la vacuna que me dé un baño con agua fría y ya, pero nada de tomar alcohol, nada de eso, sí, durante un mes, sí, o sea, hay que cuidarse más que nada. Este jueves, sin mayores contratiempos, avanzó la jornada para que personas de entre 50 y 59 años de edad completen su esquema de vacunación. Este viernes les corresponde a los de apellido con letra inicial de la O a la T y el sábado de la U a la Z. Además, este jueves comenzó la aplicación de la segunda dosis del biológico AstraZeneca en 31 municipios del interior del estado para personas de 60 años y más, además de primeras dosis a embarazadas.